Hola, buenas. Me llamo Martín Rivas, soy docente de la Comisión Nº 2 de Interior del Estado, Comisión Quintero junto con Marcos Ariadne Micone y Florencia Sanna. Y en esta primera parte de la unidad 10 vamos a abordar la problemática del socialismo. Vamos a compartir pantalla para empezar con las diapositivas. Muy bien. Para empezar vamos a decir que vamos a tratar de contextualizar la problemática del socialismo, el socialismo en sí mismo, diciendo que está vinculado, muy vinculado, con otros temas que ya se vienen desarrollando en la materia y otros temas que han visto en otras materias, como historia del pensamiento político y jurídico y no lleno de economía. Primero, estamos vinculados con el nacimiento de la burguesía. Como ustedes sabrán, las revoluciones liberales fueron la forma en la que la clase social de la burguesía terminó por reemplazar en el poder a la vieja aristocracia y monarquías que se habían desarrollado desde el feudalismo en adelante. Ese cambio político se da por la aparición de la burguesía que ustedes ya han estudiado y por las revoluciones liberales, que ya hemos visto en la clase anterior, como en Salabar giró. Además, está muy vinculado con dos temas que me interesa ahora enunciar o abordar de manera resumida para contextualizar. Uno es la revolución industrial y otro es el movimiento obrero, que si bien ustedes ya lo han estudiado en otras materias, me parecía importante poder abordarlos rápidamente. Vamos con la primera parte, que es la revolución industrial. Vamos a pasar. Bien, la revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, más propiamente dicho entre 1760 y 1840. Estamos hablando, por supuesto, de la primera revolución industrial. Esta revolución industrial inicia en Inglaterra, aunque luego se extiende al resto de Europa y sobre todo a América del Norte, y representó una transformación en lo económico, tecnológico y social más larga de la historia. Podemos decir, sin duda, eso siendo algunos historiadores, la mayoría considera que esta revolución fue una de las más grandes de la historia. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Cuál es una de las características principales? Se pasa a una economía de tipo rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, crecen las ciudades alrededor de las fábricas, industrializada y mecanizada. Este proceso se da, o se termina de dar, el alejamiento de la gente, de las ciudades agrarias, digamos, del campo y el traslado a las ciudades, que es un elemento central, como ya veremos en la constitución del movimiento obrero. Ahora, ¿cuáles son las características que decimos o que nos interesa resaltar de la revolución industrial? Primero, que se crea el sistema de fabricación mecanizada e industrializada. Esto básicamente inicia con la industria textil, se pasa de la costura y la producción de prendas a mano, a la producción de prendas a máquina, a gran escala y a gran número, y lo que hace que se multiplique el número de bienes que se puede producir y al mismo tiempo que se reduzca el tiempo de producción. Por supuesto, esto va a tener consecuencias, que ya vamos a hablar un poco más adelante. ¿Esto por qué es posible? Porque se reemplaza el trabajo manual y la tracción animal por máquinas. Entonces, la producción pasa a ser en fábricas y el transporte pasa a ser en máquinas. Y acá tenemos una, por ejemplo, para ejemplificar, que fue una de las cosas que más revolucionó y más promovió la revolución industrial, que es el ferrocarril a vapor. Bueno, gran invento tecnológico que se empieza a implementar en ese momento. También, por supuesto, había otros medios de transporte que funcionaron a vapor, pero acá ponemos como ejemplo esto. Entonces tenemos acá dos aspectos, digamos, de la revolución industrial. Las fábricas, totalmente mecanizadas, empiezan a crearse las industrias, y los medios de transporte mecánicos también. Como dijimos, esto acelera la producción a gran escala, multiplica la producción, lo que hace que se multiplique también el comercio y el producto bruto interno de cada país, a un nivel que hubiera sido impensado en la edad feudal. Ahora bien, esta faceta económica también, por supuesto, tiene una faceta social. Y tenemos acá el nacimiento del movimiento obrero, que es lo que nos interesa abordar para luego empezar a ver el socialismo. ¿Qué es lo que sucede con la revolución industrial? Nosotros tenemos, hasta el momento teníamos las clases sociales, como ya le explicó Buencelá, buena clase de liberalismo, la burguesía como un actor preponderante, y a partir de la revolución industrial y de la creación de grandes urbes en las que seguimos entrando la fábrica, aparece una nueva clase social que tendrá rasgos característicos y propios, que es el proletariado. ¿Y cuál es la característica, digamos, principal del proletariado? La condición de vida que tenían y cómo vivían ellos en las ciudades. Podemos decir que lo que significó la revolución industrial y el modelo económico industrial y mecanizado, fue, primero, un gran aumento en la jornada laboral de las personas que pasaron de trabajar en el campo muchas menos horas a trabajar 14 horas diarias en las fábricas. Pérdida salarial, lo que se pagaba, como denuncia Marx, ya lo han visto en la unidad de marxismo y las clases de Luis María, son casi lo necesario para la subsistencia del obrero, para que pueda comer, vestirse e ir a fabricar e ir a trabajar al otro día. Y otra cosa que también se vive en ese momento es el trabajo infantil a partir de los nueve años. Acá tenemos la ley, se aprueba, de hecho, en Inátero, una ley Factory Act que permitía la contratación de niños a partir de nueve años. Acá tenemos una foto famosa, icónica, de chicos obreros que no tenían más de 10, 12 años. A partir de ahí, aparece, o a partir de esas condiciones de vida, los obreros empiezan, de alguna manera, a nuclearse o a organizarse para pedir mejoras en su situación. De ahí tenemos el nacimiento del movimiento obrero, que por supuesto varía dependiendo del lugar en el que nos encontramos. En Inglaterra, que es el lugar donde está más industrializado, aparece el ludismo, que es la primera forma de protesta incipiente, que se da entre el año 1811 y el año 1816, que lo hacen aquellos viejos artesanos que venían del sistema feudal y se ven obligados a incorporarse a la industria textil y maquinaria. Y el ludismo consistía en una forma de protesta de destrucción de las máquinas de trabajo para reclamar mejores condiciones laborales. Luego tenemos otro tipo de movimiento obrero, que es el societarismo, que el societarismo se basó en la formación de sociedades, ya son las primeras organizaciones del movimiento obrero, que estaban destinadas a, en la sociedad de ayuda, o sociedad de resistencia, que empezaban a poner de manifiesto el espíritu de cooperación en el movimiento obrero. Y luego otro movimiento importante es el cartismo, que es un movimiento no solamente obrero, pero sí el movimiento obrero participa, en el que se pide, en el que se reclama, que el voto, el sufragio universal y el voto secreto para todos. Porque recuerden ustedes, como había dicho el buen silabo en la casa anterior, al principio del liberalismo, no, y las elecciones liberales, digamos, los parlamentos liberales, no incluían a todos. De hecho, solamente podían votar los grandes propietarios y podían ser electos los grandes propietarios, y no así la pequeña burguesía y el movimiento obrero. Entonces, a partir del cartismo, se reclama y se empieza a pedir por eso. El cartismo, a diferencia de los otros tipos de organización, ya es una organización política, con un programa político y reclamos políticos específicos. Ahora, el movimiento obrero, más allá de sus organizaciones nacionales, empieza a tener la necesidad de tener una organización internacional, y ahí se funda la primera internacional, o la asociación internacional de trabajo, conocida como la primera internacional, que ya vamos a ver un poquito más adelante, las características y las confluencias que había dentro de ella. Pero, a modo de introducción, me parece que era importante hablar del movimiento obrero, porque, digamos, va a ser fundamental en el desarrollo de la unidad. Muy bien. Ahora vamos a abordar la primera parte del texto, que es la definición de socialismo y la confusión que se da con el término comunismo. La definición que nos da el diccionario de Bobbio es que es el programa político de las clases trabajadoras que se han formado durante el transcurso de la Revolución Industrial, como veníamos viendo. Ahora, es difícil, no se puede hablar de un socialismo, porque en realidad hay muchísimos socialismos, como ya vamos a ver a continuación, pero podemos decir que este programa político tiene por lo menos algunos puntos en común. y la base en común es la idea de transformación de la organización social liberal capitalista basada en la propiedad privada, de los medios de producción y de intercambio. Entonces, este programa socialista al menos tiene las siguientes características, o los siguientes puntos en común entre todos los socialismos. Uno, que el derecho a la propiedad está fuertemente limitado, en algunos casos de socialismo no existe, vamos a ver un poquito más adelante, que los principales recursos económicos están bajo el control de las clases trabajadoras y que la gestión está dirigida a promover la igualdad material de todos los mismos de la sociedad. Esto se da a través de la intervención de los poderes públicos. Podemos decir que esta es la base común por la que se puede definir y caracterizar al socialismo como lo expresa el diccionario de Bobbio. Ahora, como decíamos antes, hay una confusión con el término comunismo que al día de hoy todavía persiste y que vamos a tratar de dilucidar a continuación. Primero, ¿dónde surge el término socialista? El sentido moderno de socialismo, dice Bobbio, aparece con los programas de cooperación obrera propuesto por Owen, que ya vamos a ver un poquito más adelante, en el año 1825, en la primera mitad del siglo XIX. Ahora, a finales, y acá viene la confusión, perdón, en el año 1839, Cabet y otros intelectuales empiezan a utilizar el término comunista, comunismo, como equivalente al socialismo. Ustedes saben que Cabet, aunque no lo de eso lo llamo acá, es uno de los primeros comunistas utópicos, que el mismo Marx reconoce, aunque dice que se trata de un comunismo un poco intuitivo, pero, digamos, las características que Cabet diseña en su programa comunista, luego estará presente en parte en la propuesta de Marx y Engels. Ahora bien, esto va un poco más adelante, ya llegando a 1848, que es el año en que se publica el manifiesto comunista, se empieza ya a distinguir el uso de socialismo y comunismo. Voy a leer ahora un apartado del prefacio del manifiesto comunista, de la edición de la publicación en Inglaterra, en 1890, a donde Engels explica por qué el término manifiesto comunista y no manifiesto socialista. Lo que dice él es, la historia del manifiesto refleja hasta cierto punto la historia del movimiento obrero moderno desde 1848 en adelante. Sin embargo, cuando apareció, no pudimos titular manifiesto socialista. ¿Por qué? En 1847 se compendía bajo este nombre de socialista dos géneros de personas. De un lado, los partidarios de diferentes sistemas utópicos, especialmente los abonistas en Inglaterra y los fobriaristas en Francia, que no eran ya unos ni otros, sino simples sectas agonizantes. Y de otra parte, los múltiples curanderos que querían con sus panaceas variadas y con toda suerte de remedios, suprimir las miserias sociales sin tocar el capital y el interés. En ambos casos, agentes que vivían fuera del movimiento obrero y que buscaban más bien apoyo cerca de las clases intruidas, entre comillas. Entonces, ahí podemos ver por qué el nombre de comunismo y no el nombre de socialismo. lo que termina diciendo es que, al contrario, esa parte de los obreros que estaban convencidos de la insuficiencia de los simples trastornos políticos, que había un sector que quería una transformación fundamental de la sociedad y eso se llamaban comunistas. La característica central para el manifiesto en el que se distingue socialista y comunista es que los socialistas eran personas que no integraban el movimiento obrero y que no eran parte del proletariado y los comunistas eran parte del movimiento obrero y, además, que querían la transformación total de la situación política política del momento. Entonces, ahí la diferencia entre ambos. Por un lado, repetimos, los socialistas eran gente que estaba fuera del movimiento obrero y que creía para las clases ilustradas, el manifiesto comunista les llama pequeños burgueses y los comunistas eran un movimiento de la clase obrera que se llamaba la clase obrera que se había persuadido de la insuficiencia de las transformaciones políticas y que exigían a la transformación total. Eso, como vemos acá en el comunismo. Luego, dice Bobbio, con la llegada de la revolución de 1848, que es una revolución burguesa liberal, más allá que el movimiento obrero también participó, aliado con los burgueses, lo que la revolución burguesa de 1848, igual que la de 1820-1830 quería hacer, era terminar de terminar de instaurar el modelo liberal y terminar de una vez por todas con las monarquías que habían intentado volver al poder. Entonces, esta revolución tiene la característica que es, como decíamos recién, o se da entre la unión, entre la burguesía y el movimiento obrero contra la vieja aristocracia y contra la vieja monarquía, pero al final de ella, ya cuando se instaura la revolución, la burguesía termina aliándose con la monarquía y con la aristocracia en contra del movimiento obrero, porque se da cuenta que el movimiento obrero ponía en peligro algunos de los derechos que ellos consideraban fundamentales y que se habían conseguido desde la revolución francesa hasta 1848. Entonces, cuando sucede eso, se hace, o parece más difícil, o por una parte de los intelectuales dentro del socialismo, parece cada vez más difícil la implementación de mejoras en la vida del trabajador y se empieza a acrecentar la vía de la transformación total de la sociedad. Y por último, y ya para terminar esta parte, la revolución rusa es el último punto que termina distinguir estos dos términos entre socialismo y comunismo, porque como ustedes sabrán, y ya vamos a ver un poco más adelante también, con la revolución rusa y la implementación del socialismo marxista-leninista en Rusia, pasa, o el partido hasta ese momento socialdemócrata ruso pasa a denominarse partido comunista y se termina de dividir ahí en ese momento las aguas entre socialismo y comunismo, siendo el comunismo la variante marxista-leninista que toma el poder por la revolución a diferencia del socialismo. Por eso vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a retomar. El segundo punto es el punto que se llama del socialismo de la utopía a la ciencia. Y acá lo que tenemos es un análisis de lo que era el socialismo utópico y lo que significó el socialismo científico de Marx. Vamos a empezar por el socialismo utópico. En el manifiesto comunista Marx le llama literatura socialista a las publicaciones de otros intelectuales vinculados con el movimiento con el socialismo y literatura comunista a la que proponen ellos en el manifiesto. Lo que hacen en el manifiesto es hacer un análisis hasta ese momento de la literatura socialista y comunista y clasifica de alguna manera o enumera los tipos de socialismos que existían hasta ese momento. Empezando por el socialismo reaccionario que tenía dos vertientes el socialismo feudal y el socialismo pequeño burgués. El socialismo feudal es el socialismo de la vieja aristocracia que intenta recuperar el poder su posición de privilegio hablándole a los proletarios de la situación visceral en la que viven pero dice Marx ahí que el proletario inmediatamente se da cuenta de que eso es una trampa y fracasan en el socialismo feudal y por otro lado el socialismo pequeño burgués de Sismondi que está vinculado a una clase social que oscila entre el proletariado y la burguesía y que se ven continuamente precipitados a la proletarización. Son los pequeños burgueses o la burguesía menos desarrollada que continuamente se ve puesta en peligro por los grandes capitales de las burguesías más altas y que tratan o lo que hacen es tratar de restablecer también las antiguas relaciones de propiedad y producción del feudalismo. Por eso se llaman socialismos reaccionarios. Luego tenemos el socialismo conservador al que podemos también denominar aunque es una denominación que va a adquirir después el socialismo reformista y el socialismo conservador lo que hace es pregona o lo pregona una parte de la burguesía que trata de remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. Son socialistas que están de acuerdo con el sistema liberal y el sistema capitalista pero lo que tratan de hacer es remediar los males para que las condiciones de vida de los trabajadores sean distintas. ¿Qué es lo que dice Martin Engels? Que quieren la sociedad actual pero quieren eliminar los elementos que la revolución y a partir de ahí o el modo de hacerlo es modificando las relaciones de vida material y las condiciones económicas de la clase obrera. Ese es el socialismo conservador. Y por otro lado tenemos el socialismo utópico con el que Marx tiene algunas palabras de elogio que vamos a ver ahora y que está principalmente integrado por Owen en Inglaterra y Saint-Simon y Fourier en Francia. Este moto de utópico se lo pone Marx en el manifiesto porque estos socialistas estos intelectuales pensaban que dando el ejemplo ellos o proponiendo este tipo de medidas que tenían en mente mejorar la situación de la clase proletaria iba a hacer que el resto de los burgueses los imitara y así se iba a solucionar el problema de las condiciones que tenían los proletarios. Uno de ellos es Charles Fourier que nació en 1772 y murió en 1837. Fíjense que vive casi en la época durante la revolución industrial y él propone los falasterios que eran pequeñas comunidades agrícolas y fábricas donde los individuos llevan una vida comunitaria y ejecutan trabajos conjuntos o de manera conjunta se prestan las herramientas y los trabajadores pasan de una ocupación a otra según su libre elección. Este es un primer modelo de sociedad igualitaria en la que todos viven de acuerdo a sus necesidades y trabajan en conjunto y se dividen lo que producen de acuerdo a lo que cada uno necesita. Acá tenemos una foto de cómo él se imaginaba o cómo diseñaba los falasterios. Por otro lado tenemos el inglés Robert Owen que nació en 1771 y murió en 1858 y que proyecta aldeas o comunas fundadas en la cooperación constituida por los desocupados a los que se le asigna un terreno para cultivar. Este prevé un sistema de intercambio de productos excedente con otras comunas como forma de autoabastecerse superando así la economía de mercado que pensaba que era el problema digamos que llevaba a que proyectar se encuentra la situación en que se encuentra. ¿Qué es lo que dice Marx en el manifiesto comunista? Los socialistas utópicos tienen aciertos pero también es insuficiente su racionamiento. ¿Cuál es lo positivo del planteamiento de los socialistas utópicos? Lo positivo es haber determinado las contradicciones fundamentales de la sociedad industrial y delinear el futuro proyecto socialista que está enumerado ahí me parece que no tiene sentido tampoco decirlo de vuelta ahora después ustedes bastan con que lean cuál es la propuesta a la que Marx adviere de alguna manera en parte al menos pero lo negativo es que los socialistas utópicos no advierten en el proletariado ningún rol histórico ni las condiciones materiales de emancipación esto ustedes ya lo vieron en profundidad cuando estudiaron marxismo para el primer parcial y en la clase de Luis María me parece que sería importante que repasen un poco el posicionamiento teórico de Marx para poder abordar este tema para el segundo parcial un extracto de la página 81 del manifiesto comunista dice que a la actividad social antepone su propio ingenio a las condiciones históricas de la emancipación condiciones fantásticas a la organización gradual y espontánea del proletariado en clase una organización completamente fabricada por ellos y el porvenir del mundo se decide con la propaganda y la práctica de sus planes en sociedad por eso le ponen el mote de socialistas utópicos vamos al socialismo científico que es digamos sin duda alguna una de las producciones intelectuales más importantes dentro de la filosofía política en análisis que hace Marx no vamos a entrar en detalles porque ustedes ya lo estudiaron pero si vamos a ver cómo esto incide en el socialismo en sí y en el socialismo científico podemos decir primero que lo que aporta Marx y Engels es un sustento teórico que pretende ser ciencia de la revolución del proletariado hasta ahora hemos visto que el movimiento obrero a través de distintos tipos de medios se manifestaba o trataba de solucionar las condiciones de existencia en las cuales sufrían había distintas formulaciones de socialismo como analizan ellos dos en el manifiesto comunista pero no había ningún aparato teórico que encauce el movimiento obrero y eso es sin duda lo que hace Marx y Engels ahora ¿por qué socialismo científico? sin entrar en el tratamiento teórico ustedes ya vieron de las relaciones de producción de la plusvalía de la superestructura de la estructura que ustedes ya han visto ¿por qué socialismo científico? y el carácter científico dice Bobbio consiste en que ofrece un programa un programa racional de reconstrucción de la sociedad y un análisis económico de la decadencia del modo capitalista de lo que resulta la necesidad histórica del socialismo ¿no? entonces es un estudio por un lado social de las relaciones de producción de la lucha de clases y por otro lado un análisis de la economía capitalista de cómo funciona el capitalismo cómo el capitalismo logró imponerse cómo crece y cómo terminará en decadencia ustedes recuerden que estamos en la época que se publica el manifiesto comunista en el año 1848 la revolución industrial llega hasta 1840 1830 desde 1830 en adelante empieza una grave una gran crisis del capitalismo porque la producción es tan alta que no hay cómo vender no hay compradores para lo que se produce entonces eso conlleva una crisis la primera crisis del capitalismo lo que hace que miles de personas que cientos de miles de personas queden desocupadas que los salarios sean cada vez más bajos porque al haber tanta tanta mano de obra desocupada los salarios también bajan entonces entra una crisis de capitalismo que analiza Marx en el manifiesto comunista en la primera parte y a partir de ese análisis junto con el análisis social político de reconstrucción de la sociedad en términos de lucha de clases es que arriba a la conclusión que hay una necesidad histórica del socialismo y la historia va inevitablemente hacia ahí el método científico se divide en dos partes por un lado el materialismo histórico con la teoría de la sucesión de los modos de producción y la lucha de clases y por otro con la crítica económica política de la teoría de plusvalor a partir de estos dos elementos adquiere carácter científico el análisis que hace Marx y la propuesta que hace Marx ahora Bobby señala muy bien acá que Marx se niega de hecho a dar detalles sobre cómo va a ser el futuro la implementación del socialismo simplemente él se dedica a hacer un análisis de la situación y decir dos cosas con respecto al futuro primero que va a haber dos fases un primer paso a la sociedad comunista que se configura después de la toma del poder por parte del proletariado en un periodo de transición que se llama dictadura del proletariado que ustedes ya han estudiado y por otro que tiene dos características a nivel político la dictadura del proletariado y a nivel económico la supervivencia parcial de la forma de mercancías en los productos y en el trabajo ¿sí? y una segunda fase que es como ustedes ya han visto la extinción de la de las desigualdades la extinción del Estado la extinción de las clases sociales y con ello la división de clase la forma de mercancía y cualquier dominio político que desaparece para dar paso a una administración y distribución del producto social según las necesidades de cada uno esa es la propuesta del socialismo científico y aquí se da un punto un punto de contacto entre la entre la crítica del Estado y del modo capitalista históricamente se ha denominado en la tradición marxista a la primera fase que es la dictadura del proletariado como socialismo y a la segunda etapa cuando se da la extinción del Estado el nombre de comunismo siguiendo con el desarrollo que hemos venido pensando y estudiando con respecto a ambos términos entonces la primera fase de dictadura del proletariado es el socialismo y la segunda fase es el comunismo hasta acá hemos hecho un repaso de los posicionamientos filosóficos políticos con respecto al socialismo hemos visto el socialismo utópico el socialismo reaccionario el socialismo conservador el socialismo científico que se desarrollan en el manifiesto comunista ahora vamos a tratar de abordar la parte de las tendencias del socialismo y para eso vamos a tratar de abordarlo teniendo en cuenta las disputas que se dan en las internacionales socialistas perdón en las internacionales de la asociación internacional del trabajo que es donde van confluyendo los distintos socialismos de cada nación como habíamos dicho antes en un organismo internacional la primera disputa que se da y las primeras tendencias que se empiezan a distinguir son lo que se dan en la primera internacional que duró entre el año 1864 hasta el año 1876 esta primera tensión en el movimiento obrero se da con con respecto a la a la forma en que se pensaba que se tenía que gestionar el estado y centralizar la economía dentro de la primera internacional entonces ahí tenemos la primera gran tensión entre los que pensaban de acuerdo Marx porque ustedes piensen que ya ha pasado por lo menos 15 años desde el manifiesto comunista los que estaban de acuerdo con Marx y que tiene que haber una dictadura de proletariado como un momento intermedio hasta la extinción del estado que preveía un poder central en manos del proletariado un poder en fin y por otro lado los que estaban los que pensaban que no tenía que haber ningún poder que eran los anarcos sindicalistas que estaban representados como gran figura a Bakunin ustedes ya van a estudiar esa parte digamos la del anarquismo cuando veamos la clase de anarquismo pero ahora es importante señalar que los movimientos dentro de los movimientos obreros había socialistas y anarquistas algunos les llaman socialistas libertarios y socialistas autoritarios a los anarquistas y a los socialistas marxistas respectivamente entonces esa es la primera disputa que se da en la perioda internacional en el año 1872 en un congreso que se da en la Haya se expulsa a los anarquistas y en el año 1876 termina la perioda internacional por disolverse luego en el año 1889 100 años después de la revolución francesa se funda la segunda internacional ya sin los anarquistas que fundan su propia organización internacional y esta segunda internacional está caracterizada o se o tiene preponderancia el planteo marxista del manifiesto comunista en esta segunda internacional se van a empezar a delinear las principales tendencias que se conocen del socialismo y podemos decir que se caracteriza por las tensiones que se dan entre el socialismo reformista y el socialismo revolucionario y que termina luego resolviéndose con la fractura en el año 1916 entre los socialistas socialdemócratas y los socialistas revolucionarios que forman o que fundan la internacional leninista luego de la revolución rusa vamos a empezar por la socialdemocracia y vamos a decir lo siguiente la característica principal de la socialdemocracia es que es la la vertiente principal dentro de la segunda internacional la socialdemocracia no tiene nada que ver con las como nosotros hoy entendemos socialdemocracia eso una una creación que es muy importante hacer nosotros entendemos a la socialdemocracia como un partido de centro izquierda que entiende que hay que mejorar digamos hay que cuanto más igualitarias sean las condiciones de vida para los mismos de la sociedad mejor y que tienden a eso lo que nosotros más o menos lo que se conoce también como reformismo o progresismo pero la socialdemocracia clásica no tiene nada que ver con esto la socialdemocracia clásica es como decíamos es el principal este la ideología que que existe en la segunda internacional y que tiene otra característica además socialdemocracia se ponía a todos los partidos marxistas en la segunda mitad del siglo XIX incluidos el partido socialista ruso de Lenin y el partido socialdemócrata de Rosa de Luxemburgo dos figuras que luego van a ser íconos del socialismo revolucionario del ala de izquierda dentro del socialismo pero para empezar digamos tenemos que decir que acá la discusión pasa por el siguiente lado a partir del siglo a principios siglo XX surge el revisionismo que es una mirada como crítica del planteamiento marxista que empieza a rediscutir todo el planteamiento marxista y a partir de ahí surge como decimos recién la división entre reformistas y socialdemócratas ahora esta discusión del revisionismo surge por tres factores primero la historia anterior al socialismo que esta vieja tensión entre reformistas que eran aquellas personas que querían modificar o mejorar el sistema y las condiciones de vida de los trabajadores que a los que Marx en el manifiesto le pone el socialismo conservador y por otro lado el socialismo revolucionario que tendría una transformación total es decir esa vieja tensión es uno de los factores por los que surge el revisionismo a principios del siglo XX segundo factor la inserción del movimiento socialista en la lucha política sindical cotidiana dentro de las estructuras políticas liberales democráticas es decir los sindicatos empiezan a tener un peso muy importante a finales del siglo XIX comienzo del siglo XX y a partir de eso en muchos países la vía reformista empieza a ser empieza a mejorar de manera sustancial la vida de los trabajadores y genera esta idea del revisionismo de la teoría marxista y por último por el apasamiento de la crisis del capitalismo que había predicho Marx que nunca llega es decir hemos dicho que en 1830 entre 1830 y 1840 tenemos la primera gran crisis del capitalismo por la sobreproducción de bienes eso conlleva a cierre de fábricas y eso conlleva al despido y a la baja salarial bueno el capitalismo a partir de 1850 empieza una nueva etapa de fortalecimiento que sigue por lo menos hasta la primera guerra mundial y en realidad hasta la crisis del 29 entonces esa crisis ese aplazamiento de la crisis que había predicho Marx y otros los factores por lo cual aparece el revisionismo y ¿cuál es lo importante? pero antes de eso de entrar al revisionismo vamos a explicar un poco de lo que se trata la socialdemocracia y acá Bobbio desarrolla muy bien este tema cuando explica que la dificultad real de la socialdemocracia o la característica de la socialdemocracia ortodoxa la percibe Rosa de Luxemburgo cuando escribe que no se puede generar en las masas la idea de revolución sino en la lucha continua contra el orden existente y en la cúspide del mismo ¿no? entonces todos estos partidos socialdemocráticos empiezan a ver en la vía democrática la forma de llegar o de implementar el núcleo teórico marxista principal pero sin hacer la revolución por eso Karkowski que es el principal intelectual de la socialdemocracia dice que la socialdemocracia no es un partido revolucionario perdón es un partido revolucionario y no es un partido que hace la revolución ¿cuáles son las principales características de la socialdemocracia? que la socialdemocracia intenta acomodar la letra del marxismo haciendo algunas concesiones por ejemplo tiene una mirada positiva del Estado moderno tiene una mirada positiva de la función del Parlamento de las libertades políticas y civiles liberales burguesas del carácter insustitutible de un aparato administrativo burocrático centralizado propio del liberalismo y del significado de la democracia política como método de conocimiento de la realidad y verificación de la voluntad social los socialdemócratas en ese sentido ven con buenos ojos parte de las instituciones liberales ¿no? pero el tema es que también sostienen que llegado una vez llegada el poder a través de la vida democrática hay que implementar el programa marxista descripto y propuesto por Marx ahora ¿cuál es el problema del movimiento socialdemócrata? como lo desarrolla como lo dice Rosa Luxemburgo es que se mueve entre dos obstáculos el abandono del carácter de masas por un lado si se elige la vía revolucionaria o el abandono del objetivo final que cuando que sucede cuando se elige la vía democrática entonces la característica es esa el continuo aprazamiento es este que acabamos de hablar siempre las condiciones objetivas y subjetivas no están dadas para hacer la revolución por eso la vía era democrática el método para llegar a la dictadura de proletariado según Kauski tiene que ser como consecuencia de la conquista parlamentaria y no de una revolución y eso es lo que lo empieza a distanciar de la postura crítica que tiene Lenin de hecho él critica la revolución rusa porque dice que lo que hizo Lenin o lo que hizo la revolución rusa fue acelerar las etapas sin que se conforme el ruso el proletariado y sin que se llegue al momento necesario o las condiciones necesarias para que se haga la revolución entonces critica la posición digamos de los socialistas rusos y el problema que tiene la socialdemocracia es que a la larga termina quedándose en el medio entre estos dos obstáculos que Rosa Luxemburgo desarrolla y termina desapareciendo como una posición posible después de la primera guerra mundial y en la crisis de posguerra porque los socialistas que integraban esa posición intermedia o bien se hacen reformistas o bien se hacen socialistas revolucionarios vamos a ver el reformismo ahora el reformismo revisionista como decíamos recién cuyo principal intelectual es Eduardo Bernstein lo que hace es entender que el capitalismo estaba profundamente cambiado y que lo que hacía falta era buscar la integración del movimiento obrero a las estructuras políticas y económicas capitalistas con un programa de transformación gradual también se llama evolucionismo este socialismo en sentido socialista por la vía democrática parlamentaria lo que hace este reformismo es que valora la cúspide institucional de estado liberal democrático como el mejor terreno para la afirmación de los objetivos de la clase trabajadora y considera que el fin último de la abolición de la forma de mercancía de los productos de trabajo y del trabajo mismo como una utopía que debe ser abandonada es importante decir que esta mirada socialista que es el reformismo es una de las corrientes que más éxito tuvo digamos en términos de realidad política en muchos lugares es como una de las corrientes políticas más actuales sobre todo en Europa en los países escandinavos que tiene socialdemocracia o reformismo que gobiernan hace mucho tiempo y que tienen su desarrollo el estado de bienestar que ya hemos estudiado por último ¿cuáles son los objetivos del reformismo? la tarea que tiene es la de asegurar al sistema un crecimiento equilibrado y a las masas una continua redistribución de la renta como vemos esta posición del socialismo reformista no busca la abolición de la propiedad privada no busca la extinción del estado sino que lo que busca es fortalecer el estado liberal democrático pero mitigar las desigualdades que el capitalismo produce en la clase trabajadora y por último tenemos el socialismo de izquierda o el socialismo revolucionario cuyos dos grandes intelectuales son algunos de sus grandes intelectuales son Rosel Luxemburgo y Lenin ya hemos dicho que ambos son antes habían sido parte de los partidos socialdemócratas de sus respectivos países Rosel Luxemburgo del partido socialdemócratas de Polonia y Lenin del partido obrero socialdemócrata de Rusia pero a partir de la ruptura que se da con la segunda internacional socialista y a partir de la revolución rusa ellos pasan a ser teóricos del socialismo revolucionario y tienen o Bobbio señala que tienen puntos en común pero también tienen puntos de disidencia como puntos en común o como coincidencias podemos señalar que entre ambas tendencias se entiende que hay un nexo entre las tareas inmediatas del movimiento obrero y la revolución social y que se define esto como en principio como la subordinación al final al fin de la conquista y la práctica directa del poder político en ambas el estado liberal democrático se entiende en su significado original marxista como estado de clase como superestructura o estado de clase burguesa o sea que es la organización política y jurídica de la burguesía en ambos planteos se entiende igual pero las diferencias se encuentran en que rusa de luxemburgo que rusa luxemburgo está presente en la tendencia del sindicalismo revolucionario y del anarco sindicalismo con su programa de continuidad entre lucha económica inmediata y lucha política revolucionaria y con el predominio de la acción directa de los organismos de base que surgen espontáneamente en los periodos de crisis más agudas siendo esta la forma de reclutamiento de insustitutibles para las transformaciones sociales es decir lo que hace Luxemburgo cree que los procesos revolucionarios se hacen en sentido de abajo hacia arriba desde las bases y en los momentos de crisis la principal divergencia con Lenin ¿cuál es la posición de Lenin? Lenin sostiene que es necesaria la subordinación incondicional de todos los movimientos económicos culturales ideológicos del proletariado al movimiento político guiado por el partido revolucionario lo que hace tiene Lenin es una posición distinta que es una posición que podemos decir de arriba hacia abajo en donde el partido revolucionario tiene el rol protagónico y en el que todos los otros actores y todos los otros movimientos tienen que estar subordinados a él ¿no? Esta es como las dos tendencias dentro del socialismo revolucionario si la revolución se hace desde las bases y las bases configuran la revolución o si es el partido el que tiene que guiar a las masas para que se haga la revolución y por último ya llegando al final de esta clase de esta primera parte podemos decir que hoy hay dos culturas políticas totalmente diferentes por un lado tenemos como hemos dicho el reformismo y por otro lado tenemos el socialismo en occidente usted piensa que este texto está escrito a finales del siglo XX o sea que es un poco un poco viejo ya pero la mirada que había en ese momento que tenía Bobbio es que en occidente primaba el reformismo como ideología y como movimiento político y por el otro lado estaba el comunismo en la Unión Soviética y los países asiáticos sobre todo que tenía otra característica totalmente distinta ¿cuál es el dilema que veo obvio en el socialismo? sobre todo para el socialismo revolucionario lo que dice Bobbio es que a través del método democrático el socialismo es inalcanzable el socialismo entendido en términos marxistas por supuesto pero el socialismo logrado por vías no democráticas dice Bobbio no encuentra el camino para pasar de un régimen de dictadura a un régimen de democracia el problema consiste en conjugar entonces el contenido socialista con las técnicas jurídico-políticas del liberalismo democrático por supuesto Bobbio es partidario como ustedes verán del reformismo y no del socialismo revolucionario otras aclaraciones que podemos hacer con respecto a esto otras críticas finales ya para ir concluyendo es que Bobbio plantea que por un lado los problemas que tiene el socialismo reformista es que no ha podido generar los niveles de igualdad necesaria o que se proponía y eso como una de las problemáticas que tiene una de las faltas y por otro lado los socialismos revolucionarios siempre terminaron en la dictadura del proletariado digamos siempre se terminó extendiendo y terminaron siendo otros estados autoritarios en algunos casos totalitarios como ya vamos a estudiar en las clases siguientes en las que hubo una nueva clase dominante que fueron los miembros del partido por lo general y las desigualdades económicas siguieron siendo la misma con el costo de la pérdida de las libertades por parte de los miembros de las sociedades donde el comunismo revolucionario como por ejemplo la unión soviética sobre todo en la época de Stalin o la China o la China de Mao vivieron y al mismo tiempo las desigualdades y las muertes que generó el socialismo como el genocidio que se dio en China y en Rusia por el hambre bueno esto es a modo de conclusión de esta clase de socialismo espero que haya sido clara si hay alguna duda por supuesto estamos a disposición y en la próxima clase vamos a abordar la temática de democracia que es lo que nos falta abordar en esta unidad adiós